31 de octubre del 2020 nos encontramos en la margen derecha del río guatapurí en el sector del rincón donde también hay una comunidad asentada en la margen derecha del río guatapurí estamos evidenciando y estamos alertando a la administración municipal sobre el grave riesgo que cobre que corre esta comunidad que está sentada en esta margen ya lo vamos a ver aquí en la orilla del río según tengo constancia se han perdido más de 15 metros de suelo de borde del río estos arbolitos le hemos sembrado a nosotros esperamos que crezcan y cumplan su función de proteger el suelo este hermoso matarratón que tiene un año miradlo y y y y y y y